Aquí en la feria la gran ventaja es que encontramos toda clase de libros de todas las épocas, de traducciones de muchísimas lenguas y también libros en otras lenguas. Nos podemos encontrar, para mencionar solamente libros que me han cambiado la vida, desde así hablaba Zaratustra de Nietzsche hasta el Dr. Faustus de Thomas Mann, pasando por muchísimos libros de literatura contemporánea que vale la pena leer también en estos momentos. El que acabo de leer yo es un libro de Paula Oloaixarac que se llama Bad Hombre, pero bueno, viendo que aquí está Cristina Rivera Garza, esta reedición de una de las mejores novelas mexicanas de la segunda mitad del siglo XX, también valdría muchísimo para la pena que la buscara. Pues sí, en la invención de todas las cosas, esta historia de la ficción, trato de demostrar cómo la ficción es lo que nos vuelve humanos. O sea, la realidad existe, está ahí, pero la única manera que tenemos de acceder a ella es creando ficciones a partir de la realidad. Esas ficciones van desde el propio yo, la identidad individual, la identidad colectiva. Las maneras como estas identidades individuales y colectivas encuentran relatos para poder formar comunidades y a partir de ahí aparecen las ficciones religiosas, mitológicas, sociales, políticas, familiares, amorosas. Como también desde el principio de los tiempos los seres humanos hemos necesitado reproducirnos en la ficción y reproducir el mundo en la ficción, desde las pinturas rupestres hasta los primeros relatos orales que se irán convirtiendo luego en los grandes relatos épicos de la humanidad. Y a partir de ahí para ir llegando a todas las variedades, no solo de la literatura y del teatro, sino también de la danza, de la música, que también son otras formas de la ficción. Son las únicas que podemos tener para tener un contacto con la realidad. Ahora, en esta época es importante decirlo, mientras que todas las mentiras son ficciones, no todas las ficciones son mentiras, también las ficciones crean verdades, verdades a veces transitorias, parciales, pero poco a poco, a partir de los datos de la realidad, también ficciones que se vuelven conocimiento científico y que nos ayudan de esa manera a tratar de tener la única forma con la que contamos de acercarnos a lo real. Ese es realmente el dilema y son los últimos libros, digamos, importantes que he escrito. Uno que intenta hacer una novela sin ficción, es decir, en ese sentido una novela que está basada no en mi imaginación, sino en lo que cuentan a veces los protagonistas, los testigos, los documentos, trabajo, digamos, periodístico o de historiador, para tratar de llegar a esa verdad oculta que las autoridades fueron todo el tiempo muy insistentes en que no se conociera a través de todos los mecanismos posibles. Y por el otro lado, un libro que cuenta justo cómo se producen estas ficciones, las ficciones que crea, por ejemplo, la autoridad o las ficciones que vamos creando todos nosotros con nuestros relatos. Pero insisto, además de que haya esas ficciones, esos relatos, no todos son equivalentes. No se trata de llegar a un relativismo. Se trata de decir que algunas de estas ficciones tienen que ser confrontadas con los datos de la realidad. Y si los datos de la realidad las desmienten, ya no solo son ficciones, son mentiras. Bueno, me llevo, ahora que vivo en España, me llevo a ver a muchísimos amigos, colegas y a lectores, que es fantástico lo que hay en la Feria de Guadalajara, que he venido casi todas desde el año 96. Y siempre es un motivo de alegría el encuentro con colegas, con amigos, con editores de muchas partes del mundo y muy particularmente con los lectores, que es un privilegio siempre para un escritor.